Hola chicos, acá es RussianTraft, un nuevo video que estamos en el simulador de cirugía Chicos, vamos a ver como ya sabrán Pues bueno, antes de comenzar esta cirugía Quiero preguntarle al buen joven que está aquí antes de ser operado ¿Deseas tú ser operado por mí? Yo sé que soy una persona calificada por operarte ¿Qué dices? ¿Quieres ser operado por mí? Voy a agarrar esto Lo inyecto Lo inyecto Lo voy a inyectar Uy, lo pasé Vamos a ver, ¿dónde pongo esto? Vaya por Dios, ¿dónde pongo esto? ¿Dónde quieren que lo coloque esto? Vaya por Dios ¿Dónde se coloca? No Ven, 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 ven Ven Está Ups Yo creo que esto no lo necesita para vivir ¿Necesita para vivir a mí? No, al parecer no Ahí está Esto no lo necesitas para vivir, amigo Yo sé por qué te digo Inyectarte el corazón para que estés bien Vamos a ver, te inyecto el corazón Ay No, ahí está Soy un doctor prodigio Soy un prodigio de doctor Acá han de decir que se me acaba de morir el paciente Porque estamos de vuelta Voy a leer lo que dicen las instrucciones Dice ahí, operar Etcétera Vamos a hacer aquí Vamos a hacer este que ratos Uff, salían volando los gargantes, el pobre Jeringa Jeringa Jeringa, disculpe Jeringa Jeringa Creo que así está bien Sí, así se mira bien Vamos Vamos Tengo que sacar la Jeringa Está súper divertido esto, chicos Vamos No, ahí está Vamos, vamos Vamos Ahora el otro Esto Muy bien Ahora Ahora viene Lo mejor ¿Ese tipo tiene cáncer en el pulmón? Descuida, amigo Yo te salvo Yo te salvo la vida Ahí está El corazón El corazón El corazón El corazón que sobre Vamos a ver Vamos a ver Allá adentro Entra Entra No Ahora estás curado, amigo Estás curado Es una máquina Y te ves casi perfecto Ahora apunto aquí Apunto aquí Y meto esto No No, mejor meto este Que da No, largo órgano Largo Solamente puede ser una máquina Muy bien, chicos Hasta aquí El simulador de cirugía Espero que les haya gustado El video, chicos Pues a mí me está encantando Este simulador Me despido Ya saben Pueden ayudarme Con un grandioso like, chicos Suscríbanse a mi canal Y... Quería comentarles que... Vaya, por Dios Ese río se molesta No les he traído la serie survival Porque... Les quiero traer con más mods Y todo eso, chicos Y pues nada Me despido Y hasta la próxima ¡Gracias!